¡Ay, Saki! ¡Qué susto! Hola, ¿no? Hola. ¿Son para mí? No sé, no creo... Estaban ahí fuera. A ver... Estas flores son... para mi sirena loca y salvaje reina de la belleza que folla como una puta diosa. ¿Esa eres tú? ¿Eres una sirena loca y salvaje reina de la belleza que folla como una puta diosa? Sí. Yo soy una sirena loca y salvaje. Todas esas cosas que hiciste y que no me acuerdo. Pues entonces, supongo que son tuyas, ¿no? Y... esta chocolatina, ¿eh? Y... este rasca, ¿eh? Y... y este perro peludo y rubio que toca los platillos y baila, baila, cabrón, baila, cabrón, ¿eh? Mola, ¿no? Mola, ¿no? Anda... Mira, mira, mira... Si son dos entradas para ver esa peli de miedo de chinos o japoneses que caminan desnudos por el techo y les da vuelta la cabeza, ¿eh? Eh... Porque tú y yo vamos a echar ahora mismo un polvazo que te cagas. Y luego nos vamos a ir directos al cine a hincharnos de palomitas y gominolas y lo que cojones se te antoje. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres una sirena loca y salvaje, reina de la belleza, que folla como una puta diosa y... que estás contemplando al miembro más reciente de la escasísima y precaria clase obrera de este puto país.